Diccionario. Arroba diccionario. Efluencia, se refiere al acto o proceso de fluir o salir de un lugar determinado, especialmente cuando se trata de líquidos, gases o incluso energía. El término puede usarse en un sentido físico, como el flujo de agua desde una fuente o el escape de gases de un sistema, pero también puede aplicarse de manera metafórica para describir la salida o emisión de ideas, influencias o emociones. La efluencia implica movimiento o desplazamiento continuo hacia afuera.